Muchos crecimos con las consolas de Nintendo y se notó con el éxito de la NES Mini. Ahora con esta Super Nintendo Mini, la gran N, vuelve a robarnos un trocito de nuestro corazón con nostalgia casi perfecta. La SNES Mini o Super Nintendo Mini, más allá de una consola, es un objeto de coleccionista. Un producto fiel al original en el que incluso, a través de una tapa, se han simulado los conectores de los mandos originales. Como si con una varita mágica hubiesen tocado a la original para reducirla de tamaño. La Super Nintendo Mini nos ofrece en su parte trasera un conector HDMI más otro micro USB para alimentarla. Algo que podremos hacer conectándola al cargador de nuestro móvil, batería externa o el propio USB del televisor. Por eso no se incluye adaptador de corriente alguno en la caja, aunque al menos Nintendo sí que nos ha añadido el cable HDMI. Y poco más hay que decir de una consola que no se vea mejor en imágenes. O bueno, casi, porque nos falta hablar un poco de los mandos. Estos, quitando el conector, ofrecen la misma experiencia y casi diríamos que el tacto de los originales. Y solventan, a medias, uno de los grandes problemas que tenía la NES Mini, la propia longitud de los cables. No es que sean excesivamente largos y tal vez hacerlos inalámbricos hubiese estado bien. Pero lo cierto es que si se quería mantener la esencia, tener cable, era la opción más lógica. Lo que sí tenemos ahora es una mayor longitud. Pasamos de 80 centímetros a casi metro y medio, que al menos nos da un poco más de libertad a la hora de jugar. Así que listos, vista la consola es hora de hablar de los juegos y de la propia experiencia. Así que la encendemos, pulsando el botón de Power. El de extracción del cartucho, como imaginarais, no funciona, pero por si acaso alguno le da por apretar. En cuestión de 2 segundos ya podemos comenzar a jugar. Eso sí, antes tenemos que seleccionar a qué juego queremos hacerlo. Todo ello con una interfaz muy sencilla que ya vimos en la NES Mini. En la parte de arriba están los accesos a las opciones, así como información. En la parte central los diferentes títulos y en la zona inferior los puntos de guardado, hasta 4 por título. Con 21 juegos, grandes clásicos de uno de los mejores catálogos de la historia de los videojuegos y donde uno es inédito ya que no llegó a ver la luz, como es Star Fox. El catálogo, creo que a pocos o prácticamente a nadie podrá defraudar. Es cierto que sí se quedan muchos buenos juegos fuera, pero tampoco se puede contentar a todo el mundo. A la hora de jugar, juzgar vosotros mismos. Con varias opciones de visualización, la recreación y experiencia es muy satisfactoria. Y conservar el modo 4 tercios añadiendo la opción de configurar diferentes marcos nos parece todo un acierto. Porque estirar hasta los 16 novenos sería todo un error y adaptar los juegos a esa relación de aspecto no es algo que parezca tener pensado Nintendo hacer. En fin, la Super Nintendo Mini no deja de ser una pequeña máquina llena de nostalgia. Hay muchas opciones para montarse una mini consola con juegos, pero tener todo el encanto que transmite esta propuesta de Nintendo hace que compense pagar los 79,95€ que cuesta. De todos modos, seguimos soñando con que Nintendo algún día añada manuales en formato electrónico que ayudaría a muchos jugadores a la hora de comenzar. Así como la posibilidad, en algún momento, de poder acceder a su propia tienda digital donde poder comprar muchos más títulos que nos marcaron en los tiempos del cerebro de la bestia. Y sí, que fabriquen también más unidades porque nos consta que muchos de vosotros os habéis quedado sin ella. Así que aquí lo tenéis, esta es nuestra review de una de las consolas, de una de esas mini consolas que más nos han gustado. ¡Gracias!